Uno de los más pequeños de la Sanora Santanera, 18 años cumplidos, no tiene novia, ya tiene novio. Pero seguimos adelante con más de la música, señor Gustavito Andrade, ¿qué tenemos? Claro que sí, vamos a continuar con algo bonito para que todo el mundo siga bailando. Recuerden señores, hay que bailar. A continuación viene a este escenario nuevamente la preciosidad. María Fernanda Abo Díaz haciendo mancuerna con mi compañero Ricardo Hernández con esto que nos dice, ¡Por una cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Por una cosa! ¡Por una cosa! ¡Por una cosa! ¡Por una cosa! ¡Vamos a bailar! Yo te mi acarti para con una cosa, ¡Por una cosa! ¡Vamos a bailar! Riva, el campeón El título sí, la canción preciosa Toda mi vida mujer hermosa Yo te lo cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa Yo te lo cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Siga mi cuerpo como de llosa Oh, chiquita, no es esa cosa Si no olvides que me parezca Oh, chiquita, no es esa cosa Si no olvides que me parezca Si no olvides que me parezca Oh, chiquita, no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te lo cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Ríe, te lo recuerde Oh, chiquita, no es esa cosa Los zapatos Sí Vembre, mi hijo Que bonitos aplausos Y más cuando son espontáneos Y más cuando son sinceros Ahí sí son bonitos Nosotros seguimos con más de la música Samuel Santanera Déjenme mandar un saludo para mi compadre y amigo Diego Vigil De representaciones Vigil Siempre presente en los grandes eventos Con toda la seriedad y toda la calidad Mi compadre Diego Vigil Así es que nosotros continuamos con más de la música Y esta noche llena de sorpresas para todos ustedes Pero antes queremos presentarles Queremos presentarles el nuevo material discográfico Sonora Santanera 2015 Ya que estamos festejando los 60 años de historia musical Fíjate nada más Este que trae dos discos 100% en vivo Acompañados de un DVD 30 temas 100% en vivo Fíjense nada más Ya quedó plasmado En estos 60 años de la Semana Santanera Estamos festejando La presencia y la voz de nuestro gran amigo Julio Preciado Aquí cantando el tema de Luces de Nueva York ¿Quién más, muchachos? También nos acompañó esa noche El maestro José María Napoleón Interpretando el tema Perfume de Gardenias También esa noche nos acompañó Rocco Pachucote De la maldita vecindad Con el tema del búmboro Quiñá, quiñá Panteón Rococó Zona Rica ¿Y quién más, señor Godíaz? Ya que estamos hablando de Zona Rica El tema que nos hicieron el favor de acompañar ese día Nos vamos a presentar esa noche Porque directamente desde Los Santos de Jalisco Viene a cantarles mi compañero Gabriel Leguizamo para ustedes Y esto que es El Barrubarazo A ver, yo quiero ver esas palmas arriba Arriba las palmas y aplaudiendo ¡Zona! ¡Qué barbaridad lo que tú me has hecho! Entre parte o no, mi propio lecho Y precisamente cuando más te amará Me das con la espalda Desapuñalada Estás en el sentido Y con mi amor Con una intimidad De mi habitación Y con mi amor Con una intimidad Entre parte o no, mi propio lecho Y con mi amor 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 se los ponió ese mal marazo hasta un flor y el techo cardilla también se los ponió ese mal marazo hasta un flor cuando me Thomas le dos a literato entonces me duele y se de la paz y me irá ese mal marazo hasta un flor cuando me Thomas me antim vanilla entonces me duele y se de la paz y se de la paz ese mal marazo Y el queso que hay en la mesa también se lo comió Ese barbarazo haga un montón Y el queso que hay en la mesa también se lo comió Ese barbarazo haga un montón Recuerdo que tú hiciste mi vida Entonces que me duele y saca más mi herida Ese barbarazo haga un montón Recuerdo que tú hiciste mi vida Entonces que me duele y saca más mi herida Ese barbarazo haga un montón Recuerdo que tú hiciste mi vida Entonces que me duele y saca más mi herida Ese barbarazo haga un montón Y se fue con tu mujer compadre ¿Con esa mujer? Sí Fíjate ese barbarazo acabó con todo fuerte Un aplauso para todos ustedes Yo también quiero mandar esta noche un saludo A la señora Ángela y a su familia Que están de por aquí En la tienda mi querido Están en la tienda pero se ha cerrado la tienda No, 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 la que está al lado Seguro yo fuiste a gorrear, ¿verdad? Bueno seguimos adelante Recuerden comprar su disco Y al término de la actuación Vamos a firmar todos los discos 100% originales Díganos a la piratería Compre su disco, está buenísimo Dos discos acompañados de un DVD Para que lo lleven a casita Y más o menos vamos a tomar la foto 100% gratis Todos los muchachos de la segunda saltanera Con toda la gente que compra su disco Así es que ya tengo de recuerdo ¿Y qué tenemos, señor? Nada más, señor Fíjense nada más Fíjate nada más, Gabriel En 1952 cuando la segunda saltanera inició Cuando la segunda saltanera se fundó En 1952 estamos cumpliendo 63 años Y no podíamos dejar de venir a visitarnos Porque es en la encomienda que la familia de Colorado nos ha dado Para que llevemos la música del maestro Carlos Colorado A todos los rincones de la República Mexicana Y esa noche, esa noche es el lujo para ustedes Porque les vamos a presentar A uno de los pilares que vive todavía Y que está con nosotros Vuelve a su casa El Chaparrito de Oro Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Él es el maestro Andrés Terrones con ustedes Bueno, lo que pasa es que no quiere subir Porque dice que no escucha los aplausos ¡Fuerte los aplausos! Ahora sí, ahí viene el maestro Cuantos temas Cuantos discos de oro Aquí lo tenemos el maestro Andrés Terrones Gracias querido público Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Ojalá se vivientan, gocen, disfruten Y se vayan contentos a sus hogares Porque nosotros venimos con el afán De que se vivientan con nuestra música Que se vivientan con nuestras canciones Y hacerles recordar Tiempos idos, tiempos bonitos Cuando fueron novios, cuando se casaron Y ahora que son abuelos Aquí estamos nosotros todavía Preciéndoles lo mejor Que nosotros grabáramos Con la verdadera Sonora Santavera Que es esta que está aquí presente Esta es la verdadera Sonora Santavera Gracias Quiero decirles que Gracias a su apoyo A que siempre Nos han seguido en nuestras presentaciones En el teatro En el cine En la televisión En el radio Donde quiera Hemos tenido su apoyo Y gracias a ello Nosotros tenemos un currículum Muy bonito Se filmaron como 26 películas Y eso lo hizo La Sonora Santavera de Carlos Colorado Se grabaron cerca de 700 números Y eso fue a través De La Sonora Santavera de Carlos Colorado Ganamos premios Como discos Como discos De oro De platino Y muchos trofeos Que gracias a ustedes Nos otorgaron Y eso también Lo ganó La Sonora Santavera de Carlos Colorado Es un poco de lo que yo les puedo decir Y ahorita Estoy contento Por estar con ustedes Por el apoyo Que nos han brindado A mis 80 años Me siento muy contento Y gracias a Dios Por estar arriba de un escenario Con el apoyo de todos ustedes Gracias Por su amor Por su cariño Y por sus aplausos Hermoso público Que nos acompaña esta noche Quiero dar las gracias Personalmente A un señor Que me hizo el favor De invitarme Para volver aquí A mi casa Que es la Sonora Santandera De Carlos Colorado Y eso se lo debo Al señor Gilberto Navarrete Que está allí En las tumbas Gracias Bueno, sin más Preámoslos Voy a ofrecerles Un número que grabara yo Con Juanito Augustos Él me hacía segunda Y ahora Lo voy a cantar Acompañado De esta maravillosa voz Es Hugo Díaz Aquí presente Un aplauso para el día Entonces vamos a ofrecerles Este número De Agustín Lara Esto es Escarcha ¡Gracias! 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 Fue en una mané donde te encontré bailando Y con sentimiento no me previsto tu culpa en mi destino Mi corazón y pasaba que algún tiempo pagaste Y no me questo con calumnias y traicidas Fue en una mané donde te encontré bailando